Roban los de las casetas Consejo del día, no te muevas sin antes contar tu cambio Hay que evitar el robo hormiga en las casetas De peso en peso, el cobrador saca otro sueldo 100 carros que les dé mal su cambio, checa 500, 500 dólares que robo Acabo de entrar en el circuito exterior mexiquense Al pagar mi caseta, lo pagué Me dieron mi cambio, pagué con uno de 500 Y no lo conté en la caseta, me jalé, más adelante no lo conté Y me robaron 5 pesos en la caseta del circuito exterior mexiquense Ahí está mi ticket, lo acabo de pagar ahorita Ahí pongan ojo a todos los que lo utilizan en esta carretera Así nos roban, todavía los que cobran, te roban Hay mucho ojo, no se ve el nombre de la que cobró Si es para ella, ojalá y le sirvan Si no, pues ya les digo ganar a los que tienen mucho dinero Ahí estamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video